¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos rapidamente al capítulo 7 del mundo 17. Vamos allá. Vamos a darle rapidito a ver qué nos depara este capitulito, esta aventura. ¡Ay, disculpad! Veo que nos ha traído el nanomecanismo. ¿O sea, eres Milu? ¿Ah, que el otro no era Milu? No, soy Binet. Pero entonces, si me he despertado es que los enemigos de la profecía están aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado tanto tiempo, pero veo que la guerra continúa. Nuestra reina después de todas las conversaciones. ¡Ah, no! Se debió de presentar. En fin, me debí de liar yo. Tengo que contactar con Lily antes que nada. Así que estas indicaciones inalámbricas son así hoy día. Será mejor que contactemos con ella después, con la otra parte. Hay demasiadas miradas indiscretas aquí. Mi laboratorio no está lejos. Vayamos aquí. Suburbios de Saul. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ir por arriba, claramente. No puedo ir por arriba, claramente. Vale, prestadme la atención. Por seguridad, efectuaremos inspecciones tras la reciente fuga de la traidora asellada. Ciudadanos, avanzad en una sola fila. Bueno, tú no pareces el retrato robot. De acuerdo, puedes pasar. La muy traidora, ojalá que la atrapen pronto. A ver quién la lía, para qué tal. A ver. El paso está completamente bloqueado. Vayamos por el sendero, digo, por el camino. No habrá desperdicio tras 400 años, ¿no? Vale, pero por aquí. Sí, lo hice antes. Venga, vayamos allá. Lo podías haber hecho antes cuando más o menos... Mira, aquí hay algo. Vale. Cogemos este. Lo tenemos que dejar ahí. Cogemos este. Fácil y sencillo. Tenemos que coger este. A ver, entiendo que tengo que dejarlo por aquí. No sé por cuál de los dos fui. Vamos a ir. Llego igualmente. Vale. Tengo que... Tirarlo. Me meto. Lo vuelvo a coger. Lo vuelvo a coger. Vale. Perfecto. Vale. Esto ya se abre. Genialítico. Ahí ya se... Avispado. Mira, pude haber movido esto. No, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Solucionado. Nos seguimos esto. Continuemos para bingo. Vale. Por aquí no podemos. No nos puedo disparar. Es cierto que has visto la verdadera. Ta, ta, ta. Por aquí no puedo saltar para coger esas monedas. O no lo he visto. Venimos aquí. Aquí. Venimos aquí. Porque presiento que necesito mover esto para aquí. Y este para aquí. Y efectivamente tenía que moverlo. Que se nos abre. Se nos abre ese pasadizo. Perfecto. Bajamos las escaleras. Llegamos aquí. Vale. Pues... Continuemos para bingo. El laboratorio está hecho unos zorros. Uy, sí. Está súper desordenado. Bueno, cálculo que es natural considerando que ha pasado tanto tiempo. Tendré que hacer una limpieza general luego. Tendremos que deshacernos de esas rocas para entrar. No tiene suficiente potencia. ¡Ey! Mierda, le seguía dando. Siempre que no lo rompas... Relájate. Eso no volverá a ocurrir. Yo solo llegué a plantear la hipótesis sobre esta tecnología. ¿Quién la implementó? Calculo que significa que ha pasado un montón de tiempo y nada más. Esto tiene algo sospechoso. Se lo voy a quitar. ¡Bú! Un limitador. Neo... Do pocket. Le he añadido un tal en laboratorio. Vale. Deberías poder combinarlos para quitar esas piedras. ¿Y esto qué? ¡Ah! Ahora lo pillo. Vale. Vale. Vayamos por aquí. Aquí no hay interferencias en la comunicación. Contactemos con Lily. ¿Este trasto funciona bien, Milu? ¿Me recibes? ¿Pudiste liberar a Binette? ¡Binette! Misión cumplida. Chachi, empezamos con buen pie. ¡Vamos! ¡Binette! Tanto tiempo. Lily, tengo que saber qué ha pasado. La presagiada invasión de los enemigos ha comenzado. Necesitamos tu poder para recuperar Heaven Hall. ¿Aún no habéis encontrado Heaven Hall? Sí. Pero se ha vuelto a fumar. ¿Unificaste más el mundo demoníaco? Sí. Pronto lo haré de nuevo. A ver, a ver, a ver. O sea, que han pasado 400 años sin buenas nuevas. ¿Que Heaven Hall le pertenece a la figura caballeresca a tu lado? Dices que esta carita tonta tiene la potestad sobre Heaven Hall. Un placer. Venga. Igualmente, Milu. Si tienes potestad sobre Heaven Hall, significa que también tienes la espada del campeón. Los núcleos vinculados al mundo demoníaco, mediante la tecnología de las ruinas, te permiten abrir un portal para regresar donde sea. No me preguntes por qué, ni yo mismo lo sé. Entiendo. O sea que... Por eso... Vamos a ver. Tal vez fue repatriada a causa de un daño severo y hasta aquí puedo leer. La última vez que envié una señal de repatriación no hubo respuesta, pero... Supongo que es distinto si la señal la envía a quien tiene la potestad sobre la espada del campeón. Aquí podemos fabricar el orbe de maná. Para usarlo de baliza, pero no tenemos con qué lanzarlo. Tendremos que generar una potente onda de maná. El mejor momento para hacerlo habría sido cuando me liberé del sello. Pero esto ha sido inesperado. Con saber que hay una manera nos basta. Vente con nosotros, el artilugio se puede elaborar aquí. De acuerdo, iremos para allá. Tras elaborar, nos vuelven a atacar. ¡Ay, qué perezadilla! Hay que darse aire, tenemos que evitar más sacrificios. El asunto parece bastante apremiante. Vayamos despacio, paso a paso. Primero tenemos que canalizar sus ondas de maná hacia el receptáculo. Te preguntarás por qué tenemos que hacer eso. Bueno, ahora no podemos lanzarte al firmamento. ¿A que no? Sé que mi máquina extractora de maná está por aquí en el laboratorio. ¿Vale? Vamos a ver por este lado. Que nos encontramos. Vale. Voy a lanzar... ¡Ah, que me lo han quitado! Me han quitado la bomba extractora. Vamos a reunir esto. Con esto. Hacen eso, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Con qué lo uno? A ver... Tendré que unir esto... Con esto... No sale nada. Esto... Con esto... Una bombita. Que no podré lanzar aquí. Esto con esto... Lanzamos esto y debería romper los dos lados. Y con la explosión se pone la... Esta... Si yo lanzo esto... Mierda. Nah. Y esto con esto. Vale. ¿Y qué consigo yo? No entiendo. ¿Qué consigo yo pulsando? Vale. Vamos a... Ah, vale. Ya me acuerdo. Que aquí había unas compuertas azules. Que me bloqueaban el paso. Lo hemos desbloqueado. Vale. Todos. No me hagas caso. No es nada. Estaba dando un paseo por los recuerdos. Nada más. Después de 400... 500 años. He estado ausente demasiado tiempo. Gran parte de la estación... Hacia aquí. Podría... Tal. Y eso... ¿Qué importa ahora? Este es el... No es el momento. Tengo unos prisas... Vale. Puedo leerlo. Informe de progreso de investigación de Haven Hall. Elige fue investigadora... Howard, ingeniero industrial... Ledy... Químico, investigador... Leni, investigador biométrico... Ron, Binet, la directora del proyecto. Seis individuos de la lista anterior están designados para la presente como investigación del proyecto Haven Hall. Vale. No me he quedado con los nombres. Quizá debería haberlo hecho. Esto con esto que no estaba... Vale. Y esto tengo que encenderlo. De alguna manera. Vale. ¿Y qué? ¿Cómo enciendo esto? A ver. Cuando encienda esto... Me acerco aquí y ya se prende. Ya lo dejo movido. Así que vamos a continuar para abajo. Tenemos aquí fuego. Vale. No me acuerdo que... Vale. La maderita... Con esto. Lo puedo... Aunque lo tengo ahí. También. No, demasiado lejos. Ese fuego está demasiado lejos. Y esto que me... Esa es la llave. Me falla el mando. El tirar hacia arriba... Vale. Eso está abierto. Pero necesito el fuego de aquí. Puede ser que... La de aquí abajo... Ah, claro. Ya está. Hago esto. Me la llevo que está encendida. Es un poco confuso que no esté el dibujo encendido. La verdad, la llama. Tengo que reconocerlo. Porque no sabes si está encendida o no. Lo conseguimos. Y perfecto. Conseguimos tal. Y esto es una fase. Has descubierto el ascensor que lleva el laboratorio de Bitnet. Y nos abre otra fase nueva. Espectacular. Genial con esto. La verdad. Vale. Para tener el archivo... Creo que voy a hacer la... Esta. De... Probar. Esto. Y esto. No sale nada. Y luego... Esto. Con... 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 Algo de aquí. Por ejemplo, con la chatarra. Jejeje. Me lo he imaginado. Conseguimos las dos moneditas. Aquí no conseguimos nada. No hay un conducto. Pero me lo he imaginado. Me sorprendía que no se pudiese. Vale. Vamos a... No puedo darle directamente. Vamos a esto. Presto. Esta es la máquina extractora de Maná. Me preocupa que sea demasiado vieja y no funcione. Déjame echarle un vistazo. No puedo... Tan solo tengo que reemplazar el circuito interno. Oye, Milu. ¿Por qué he desaparecido Hevenhold del de Sopetón? ¿Estabas con la princesa y desapareció sin más? Sí. Básicamente. ¿Quién es la princesa? La personita más importante para mí. La princesa de Canterbury. Vamos a ponerlo así que no piense romantiqueos. Vale. La princesa la entiendo. Parece que significa mucho para ti. Lo siento. O sea, que eso implica que la princesa sigue dentro de Hevenhold. ¡Correcto! Hevenhold abandona a quien tiene potestad sobre la espada del campeón y desaparece. Eso no es posible. Puede ser una de dos. O bien tú no tienes la potestad o la tienen otros seres. Hipotéticamente, quiero decir. Ya está lista. Milu. Ahora ya puedes entrar. Dentro se te extraerá el maná. Un, tres, dos, uno. Empezamos el procedimiento. Maná, tras maná. Y me deja esto derrotado. Creo que con esto bastará. Eso sí, la princesa no rechaza la señal, quiero decir. No te has hecho daño, ¿verdad? Dos veces no podría. Ahora te toca a ti. No es mi maná el que necesitamos para perder el tiempo. Cogemos aquí el maná. Orbe de maná el artilugio para lanzar esto no se puede elaborar aquí. Vayamos a donde está Lilith. Vale. Buscad en cada rincón y recoveco. Han informado de que gente sospechosa se ha colado en el laboratorio. Entrad y que no quede ningún milímetro sin inspeccionar. A ver, ¿cómo nos han encontrado este sitio? Intrusión detectada en el laboratorio. Sistema de seguridad activado. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Están ahí dentro. Vale. A lo mejor que busquemos otra salida. Sígueme. Sígueme. Necesito de preparar una ruta de escape en caso de emergencia. Vale. Salimos por acá. Movemos esto. Con esto ganaremos tiempo. Vamos. Si antes recojo mis moneditas. ¿Vale? Y ya solo por aquí. Aquí como que no pasa nada. Perfecto. Este es el sitio ideal para ejecutar el plan. ¿Qué plan? Espero que aparezca y emboscada. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Me asustaste? ¿Qué? ¿Y qué se supone que eres tú? En las de los guardianes. Eh... ¿A quién llamas turbio has...? Te has equivocado. Mira que acosaron a un inocente. Aguarda. Tú no eres de por aquí. ¿Te importaría escuchar lo que tengo que decir? Soy policía. Trabajo para la región de Saúl. Te digo que vestir un uniforme oficial es regalarse... ¿Eh? Como sabrás, hay soldados de Saúl por aquí. Tienen los ojos negros. Son soldados de élite que recibieron potenciadores de los militares. Me he enterado de que se están distribuyendo potenciadores entre la ciudadanía de modo ilegal. Se venden a la peña. No podemos permitir que los malhechores ganen en las calles. Por eso estaba de incógnito para atrapar a esos traficantes ilegales. ¿Me echarías un cable si no te importa por la ciudadanía? Yo me encargo. Hay que darse aire. He publicado solicitud en el periódico. La solicitud contiene contraseña que usan a menudo los traficantes. La gente de pie no sabe de qué va la cosa. Pero esos guarros morderán. Vale. Distribuye los periódicos entre la gente. Pero evita a los soldados que hay que incordiarlos. No hay que incordiarlos durante tal. Vale. Esto es lo típico que yo lapicio. No. Ah. Que este. Mierda. Mierda. Entonces tengo que. Que te retienen mucho. Es que con el mando. No. No. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Cago en la mar. Venga. Yo me encargo. Hay que darse aire. Venga. Es que pensé que los de clarito. Sí que se. No. Tío. Tío. No. 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 a morder el antolo sin duda, ahora a esperar a que aparezcan. ¿Fuiste tú el que publicó la solicitud? Sí, fui yo. Tengo esos polvos negros. Si a poquinas, ¿sabes? Ya te digo, hace la tira que quería conseguir un poco. ¿Creíste que iba a decir eso, camello de tres al cuarto? ¿Qué nada dices pasa? ¿Qué hacen los soldados aquí? Al talego, camello de poca monta. Estás bajo arrastro ilegal. Esto es una trampa. Claro que no es una trampa. Lleváoslo. ¿Vale? Buen trabajo. Aquí tienes tu recompensa. Thank you, my boy. Vale. Vamos por aquí abajo. No, vamos a ir por arriba. No puedo ir por arriba. Vale. Pues vamos a ir por abajo y no por la izquierda que parece que se llega a donde tenemos que ir. ¿Esto no puedo mover o qué? Saltemos. Conseguimos esto. Esto con esto. Esto con esto. Aquí. Esto con el hierro. Ahí, mierda. Vale. Ya tenemos la bombita. Necesitaré dos. Tal y donde la he lanzado. No. Vale. Perfecto. Por aquí, por aquí no hay nada. A ver, estos. Nada. No. De verdad, ¿has visto? Claro que sí. Iba con alguien muy inquietante. Recuerda cómo era esa persona inquietante o lo que llevaba puesto. Era como... Eso es de ahí. Y a correr. Igual que esa carita tonta de allá. Mierda. No puedo ir para arriba. Eh... ¿Qué? No habéis visto... Nadie... Venga. Atrapadlos. Hemos visto a los traidores. Quietos, paraos. Vale. Esto no pinta bien. Quedarse aquí perjudica la salud. Hay que... Tenemos que correr. Mierda. Me va a tocar volver. Vale. Cuidado. Pues poco. La próxima no fallaré. ¿Cómo usan arma como todos los días? Milu, ¿puedes pasar? Lo rompo. Estos. Por si las flys. Igual surge bien el tema. La bandija es insignificante. ¿Dónde lo mandaré? Venga, loco. Esta ventana no sabe cuándo parar. Tiramos esto. ¿Sal de ahí? No sale de ahí. Me voy a hacer daño. Pero se le rompemos. Vale. No ha dudado en un instante. Encargate eso. Estas piezas pueden valer. Vamos a coger las moneditas que tenemos aquí. Es que está clarísimo que hay moneditas. Es que... ¿Para qué? Para curarnos. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Les vamos a dar ahí para el pelo. Y ya está. Tiene una buena ametralladora esa, ¿eh? Labinet. Ahí. ¿Estás bien? Es peligroso dejarla así. Llamamos a la poli. Madre mía, ¿cómo ha podido pasar algo así? Vale. Alguien me ayude. Aguardo, a Milu. Yo me encargo. Venga, sal. Perfecto. Pero dejará el coche donde estaba. Para poder pasar. Gracias. ¿Es de lo que no hay? Rescato como si nada. Alguna vez compensártelo. Vale. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué te llamas? Soy Binete. ¿Y ahora tiene miedo? Binete, la traidora. No. 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 De verdad. Corred. Vale. Vale. Conseguimos estas. Ya tenemos 45 moneditas. Una pena no poder pasar por ahí. Pero bueno. 45 ya tengo los 3. Me va a faltar algo ahí atrás. Que por no meterme por ese pasadizo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. Y no hay nada. No hay ni pasadizo. Vamos otra vez el arma. No sé por qué hay un botoncito verde. ¿Dónde estamos? Vale. Voy a necesitar esto seguro. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Con esto se hace la torre de electricidad. Concho. ¿Qué no llega? ¿Cómo hago que llegue ahí? Ah, vale. La tenía que tirar un poquito por ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Por qué no esperas? ¿No sabes escuchar? Buena iniciativa, pero intenta parar el carro un pelín. Creo que podríamos utilizar esto. Vale. Me voy a quedar. Me va a tocar volver. Nivel 95, mira, tengo ahí dos moneditas. Se tiene que estar escuchando el mando. Es bastante ruidoso. Soldado de ojos negros. Soldado de ojos negros. Eso no es normal en demonios. Estará utilizando alguna tecnología puntera que desconozco. Vale. Tengo que ir por aquí. Vamos a intentar... No puedo ir a donde... No puedo volver a donde estuve, tío. Tenemos aquí las moneditas. Me van a quedar tres de arriba. ¿Qué hago en la marsalada? No hagas ánicos esta vez, ¿vale? Bueno, lo intentaré. Eh, hacia el otro lado. No me lo puedo creer. No me estaba respondiendo el mando bien, tío. Venimos aquí. El mando... Tengo estropeado este mando. Ya de los juegos de la Switch. Venimos por aquí. Solucionato. Este tiene sentido común. Quitamos la tecnología. Vale, esto debería generar suficiente ondas de maná. Inserta el orbe de maná. Y... Vierte tu corazón también. No me... Me des oro, dame gemas. Responde, rompe de ventanas. Calculo que la reacción ha sido más débil de lo que pensaba. Bueno, tendré que recalcular la próxima vez y listo. Se escapan a por ellos. No puedo volver para atrás. Eh... Corre. No puedo volver para atrás. Vale. Pues me voy a quedar sin... ¿Ah? ¿Entonces qué es lo que he dejado de investigar? Tengo todo. Tengo todo, pero... Me sorprende. ¿Eh? ¿Eh? No te vayas. No. No. ¿A mí? ¿Qué pasa, rícola mía? Has tenido una pesadilla así, pero estoy bien. Es como si hubiera perdido algo. Alguien. Da igual. Tranquila. Estoy aquí contigo. Yo te protegeré. No temas. Podemos ser felices aquí. Hay una parte que me has quedado por investigar. ¿Qué será, tío? ¿Estarás cansada por haberte despertado así? ¿Por qué no intentas? No. Es el día de tu cumpleaños. Hoy es tu cumple. Me encargaré de tu tarta. Yo solita. Vale. Esto lo hace siempre. Espera. Ya una vez falló. Hace un día estupendo. Está durmiendo. Vamos a por la tarta directamente. Venga. Esto lo pasamos. Rápido. Empieza a fallar. Señor. ¿Y? ¿Y? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Hay alguien ahí? Hay mil. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Tengo miedo. Ahora atrás. Venga. Pezado. Vale. Tengo que ir en la misma dirección. Porque si no te... Si no te echa. Por así decirlo. ¿Habéis visto que se me ha puesto todo blanco? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Responde. Rompe ventanas. ¿Qué bonita escena? ¿Qué se queda en nada? ¿Qué? Empieza a recordar. ¿Empieza a recordar? Uh. Se van yendo todos. Y el último seré yo. Interesante, tío. Qué bien lo han planteado. Milu. ¿Me estabas llamando? ¿Sigues luchando, Milu? Claro que sí. Claro que sí. Estoy luchando. Muy bien. Muy bonito. Voy a ver un momento. El mapa. Porque yo creo que hay una parte. Antes de que... ¿Sabes? Nos siguiesen. Completado. Vale. Recibo esto. Hay una parte. No sé en qué punto. Que de estar en... Esta parte de aquí. Igual no podía hacer nada, ¿no? No. Esta parte de aquí. Esto de aquí en medio. De arriba de todo a la izquierda. No termina. Normalmente termina. Pues por ahí. Vamos a intentar un momento. A ver si puedo acceder. Si no, pues nada. Vale. Voy a ir hasta ahí. Y si no, pues me... Me peiro. Fácil y sencillo. Vamos por aquí. Por aquí no podía saltar. Esto ya está. Por aquí. Y es aquí para arriba. Aquí no llega a venir. Ah, vale. No es nada. Vale. Ya pensaba yo. Ya pensaba yo. Ok. Pues nada, chavales. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.